Música ¡Puro qué! ¡Puro qué! ¡No se peinó! ¿Descansaron o qué? ¿Qué onda canico allá? Y así es señores aquí en Caltepec Puebla Más de 200 jinetes Aquí haciendo el gusto por la gente de caballo Los bonitos paisajes Este gano señor de las misericordias Aquí, Santuario Caltepec Puebla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!